Mi primer beso No se apartó de mi destino Ojalá que se repite mi camino La ilusión que provocó Mi primer beso Más los años han pasado de otros lados Me han besado con ardor desenfrenado No han podido superar aquel lejano Mi primer beso de amor desinteresado Y esa mezcla de emociones y temor No se desprende fácil de mi corazón Fiel de seda y gocita de princesa No imaginas como me llegaste adentro Aun guardo la sensación de ese momento Mi primer beso Que fue un gran beso Después de eso ha llovido tanto He besado tanto que ninguno recuerdo Como mi primer beso Que fue tan incierto Y como vino se apartó de mi destino Ojalá que se repita en mi camino La ilusión que provocó Mi primer beso Fue un gran beso Mi primer beso Siempre recordaré Mi primer beso Hoy pasan por mi mente Los recuerdos Cuando era un escolar Siempre recordaré Mi primer beso Mi primer beso Que me llenó de ilusión Siempre recordaré Mi primer beso En la vida hay amores Que no pueden olvidarse Siempre recordaré Mi primer beso Nada me hará sentir No como mi primer beso Como mi primer beso ¿Qué vas a cantar ahora Manny? Vamos a seguir haciendo merengue Para todos ustedes Espero que les guste la próxima canción Dentro de la segunda producción auténtico Dedicáselas a las chicas del fan Que cumplen dos meses hoy Para todos mis amores Ahí está Bueno ¿Largamos? Seguro Mari Manuel Vamos Música maestro Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida Y en tu juego tan sola yo la canta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de coradores Y ya, ay, 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 no llores Y ahora claramente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de coradores Música maestro Ya cumpliste tu amarga perrita ya Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido para darte Y no olvido lo mucho que he llamado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca diré Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás, hacernos sueños Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el que quiere bailar con usted Ay, 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 afortunadamente Ahora yo bailo con usted Ay, 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 ay Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí de siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creer a mí que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo, en otra cama Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre un rey de corazones Ay, los dos juntitos y de nuevo amarnos Dándonos carices sin hacer nos daño mucho daño Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí de siendo el rey de corazones Bueno, vámonos Vámonos Para toda la gente que está en casa Con mucho gerencio, con todo mi amor Este es un bromo que voy a decir de la siguiente manera No se mueva nadie Para toda la chica del fan club En este momento y esta hora Hay otra persona junto a ti Sin saber tu nombre, sin saber de mí Nadie como yo te hará feliz En mi habitación estando a sola Con la pena de que ya no está En algún instante me recordarás Y sin nadie verte por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Y apenas estuviste espaldas mía Pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando Cobarde mente pidiendo perdón Y como perdonar es tan divino Que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es tan divino no, no Que te perdone Dios porque yo no No, 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 no Ay, no, no Bueno, bueno Eso Abajo, arriba Abajo, arriba Eso Amiga Y como perdonar es tan divino Que te perdone Dios Y como perdonar es tan divino Que te perdone Dios porque yo no En mi habitación estando sola Y con la pena de que ya no está En algún instante me recordarás Y sin nadie verte por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Si señor Y apenas estuviste a espaldas mía Pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando Cobarde mente pidiendo perdón Ay, es que como perdonar es tan divino no, no Que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es tan divino no, no Que te perdone Dios porque yo no, no, no Fíjate de mi mambo Wow, como el ave maría entre todas las mujeres ¡Hola, Argentina! ¡Y cómo perdonar el don divino, que te perdone Dios y yo te olvido! ¡Y cómo perdonar el don divino, que te perdone Dios y yo te olvido! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Sigue cantando! ¡Lo van a matar ahí! ¡Mani, Manuel, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Gracias! Oh, 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 oh... ¡Cantando! Y ahora tú quieres volver después que todo te di y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver y quieras hablar conmigo Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiado has venido Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, y sé que vas a sufrir cuando comprendas que te olvide que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, y sé que vas a sufrir cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiado has venido Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y ya verás que al final el que la hace la paga y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, cuando comprendas que tú Dice que vas a llorar, llorar, cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí Solo llorar, 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 llorar Me gusta este, me gusta este Ey, ey Y me voy pa' Telemania Arriba esa mano Ey, ey, ey Y me quedo en Telemania Muchas gracias Un abrazo bien grande Gracias, gracias Telemania Nos veremos pronto, muy pronto Adiós Me quedo en Telemania Manny Manuel Te agradezco tu presencia Y nos queda toda esta música tan contagiosa Y todo el calor de una persona tan simple y tan sencilla como vos Muchas gracias, gracias por la oportunidad Gracias a esa gente Porque si ustedes yo no soy nadie Gracias a mi público Casi te matan las chicas ahí atrás, eh Oye, tan contenta la muchacha Nos vamos nosotros Y les decimos que el próximo sábado Nos reencontraremos Por Canal 12 de Córdoba Sí, de 15 a 20 Se quedan en Canal 12 Para vivir el desfile internacional Por el mejor canal Por el mejor canal, por supuesto Desde Patio Olmos Nosotros con Manny Manuel Y un equipo de trabajo muy joven Que hace posible esto Telemanías Hasta el próximo Yo me quedo en Telemanías Un, dos, tres, cuatro Telemanías Telemanías Vivo todo el día No, dos, tres No, dos, tres Terror